¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Secret of Evil More! ¡No! Vale, somos este chaval que salía del cine, el perro se ha puesto a perseguir un gato, se han metido en una mansión, ha mordido un cable, hemos aparecido en otro sitio, un señor nos ha llevado a que nos maten unos robots, nos hemos defendido con un bazooka, hemos entrado en una nave y hemos estrellado la nave aquí. Y de repente nuestro perro es un lobo y no sabemos qué hacer, ¿no? Y yo el último día estuve subiendo nivel porque ahora venía un monstruo final, vimos qué pasaba, si el monstruo nos mataba, que la historia sigue, no pasa nada por este monstruo. Pero ahora vamos a intentar matarlo, así que vamos a ponernos serios, ¿eh? Ahora concentrados, por favor. ¡Esto me da mala espina! Vale, vamos a ver... Y le he fallado, empezamos bien. Si asoma por ahí en esa no va a ser... ¡Ahí va! ¡Ven aquí! ¡Toma, hostia! ¡Uy! Si te dejas te doy otra. ¡No! Cuidado con la vida, es que no puedo usar objetos, no sé por qué, ¿para qué mierda? ¡Ya sé! ¡Vale, vale, vale! ¡Joder, no me acordaba! Claro, el menú de anillos, aquí son las cosas que son como de configuración estadísticas y tal. Dando otra vez abajo es el menú de armas, dando otra vez abajo es otro menú de anillo distinto y aquí tenemos las cosas que teniendo tres pétalos y dos elixirés veo muy jodido que nos maten. ¡Vale! Yo vengo a decir, ¿por qué no me dejan usar los objetos que cojo? ¿Cuándo será después de una conversación o algo, no? Pues no, sí que los podemos usar. Vale, vale, vale. ¡Uy, va! Estamos fallendo mucho con estos bichos, son rápidos, ¿eh? Sí, no te lo puedo mantener ahí entretenido y que el perro le dé otra hostia. ¿Sabes? Yo le vaya quitando uno, 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 pero que esté entretenido. ¡Hostia! Vale, vale, vale. El perro está cerquita de morir. ¿Le puedo echar una al perro? Que se llama el perro por ahora. No sé cuándo leches me van a dejar ponerle nombre. Vale. De todas maneras, el que no quiero morir soy yo, ¿eh? Si vemos que estamos mal de pétalos, corro más prisa yo que el perro. Vale. ¡Buena! ¡Le ha cazado al vuelo! RKO. Primer bicho que ha muerto. Vale. Lo bueno es que si me voy por ahí a buscar ingredientes no me atacan. ¡Qué majos son! Lo que no sé es si siempre hemos estado atacando al mismo o... Después irán muriendo bastante juntos. Vale. A este le hemos pegado dos hostias del viaje. Ese tiene que estar a punto de morir. Si es el mismo, moriría ahora de un ataque más. Y si son diferentes, pues no. ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Joder, aprovecha! ¡Bien! Dos. Nos faltan otros dos. ¡Buena cazada! No, es que no te puedes quedar dándole hostias porque te enchufa el a ti, ¿eh? Como te despistes un poquito. Muy buena hostia. Te doy yo. ¡Buah! ¡Genial! Este está ya casi, ¿eh? Ahí sí te cazo. Vale, vale. Aguantamos. Perfecto. Uy, con tres le he matado. Ahí va, ahí va, ahí va. Por si acaso, por si acaso. No sé el elixir. ¿Será que cura más? Pero aquí no hay magia. ¿Qué es la diferencia entre un pétalo y un elixir? ¿Te quitará estados alterados o algo así? No, ya me acuerdo. Ahí va. Ah, mierda. Venga. No le puede quedar mucho. Oh, el perro está medio muerto. No. ¿Y el elixir me deja? No. Pues no sé con qué se revive al perro cuando está así. Pero el perro ya no va a atacar. Sigue vivo. Pero se duerme por ahí. Entonces le tengo que dar las hostias yo ahora. Vale, 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 vale. Ven para acá. Déjame al cien por cien. Ven, va, 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 va. Ven, 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 bicho. Ven. Toma. Ven a por otra, hombre. Y me he fallado. Venga. ¿Era el cuarto? ¡Sí! Recibí 50 talones. Recibí un pétalo. No sé qué son los talones. Ahora mismo. No tengo un menú de cosas que no... Porque, por ejemplo, he cogido antes algo de dinero. Que sí que me sonaba el nombre. Bueno, pues nada. Nos lo hemos matado. Hemos recibido esos premios. Y seguimos adelante con la historia. Será parecido, pero sin encontrar al pavo. Directamente entramos en el pueblo blado y nos ponemos a hablar con gente. Damos la bienvenida a los visitantes pacíficos. Gracias por protegernos de los terribles raptors. Quédate un rato y coge unos pétalos. Tenemos prohibido alejarnos demasiado del pueblo. Pero me han hablado de un sitio que está lleno de bichos y alquitrán. Mi padre, corazón valiente, fue allí hace unos días y no ha vuelto. Bueno, parece que vamos teniendo... Aquí no es en plan... No hay menú de misiones secundarias ni nada, pero... Este es el señor que nos ha atendido la otra vez. No eres de los nuestros ni tampoco un lagarto. Eres como ojos de fuego. Vale, pues hay alguien como ojos de fuego que es mal. No, pues no es esta la cabaña donde hemos aparecido antes. Mi hermano corazón valiente ha ido a buscar el gran escarabajo en la ciénaga. Dijo que habría muchos ingredientes valiosos dentro del esqueleto del escarabajo. Corazón valiente a menudo busca ingredientes en esa zona. Y cuando vuelve siempre me da algunos. Yo se las vendo a gente del pueblo que sabe alquimia. Alquimia. Empezamos a pillar cosas. Arcilla. No, no quería... No quería hablar contigo, tío. Quiero pillar esto. Tres partes de arcilla y 18 colmillos. A lo mejor me entra en el stats... Ah, sí, la moneda ahí. 319, lo veis, son los colmillos que tengo. Luego veis que hay otras cosas que son acero. Ya llegaremos a eso también. En algún sitio me dejarán dormir o algo así para que reviva el perro, ¿no? Esa es la cabaña de la líder, demuestrarle tu respeto. Uy, pues no quería entrar aquí todavía. Quería seguir explorando el pueblo, pero bueno, da igual el orden, se puede hacer luego. Bueno, aquí ya sí que se ve que son todos un poco pica piedras, ¿no? Otra referencia que podría decir. Es que ese niño va vestido como un pedro, pica piedra, vamos. Ojos de fuego, 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 ojos de fuego. ¿Qué? Ah, hola. Me llamo Elizabeth, aquí todos me llaman ojos de fuego. Hola, me llamo Oliver. Bueno, Oliver, ven a ver mi cabaña y hablaremos. Y el perro entra también. ¿Quién ha dejado entrar a esa fiera? ¿A esta fiera? Oh, es mi perro. Está un poco raro últimamente. ¿Cómo se llama? Vale, aquí le ponemos nombre al perro. Se llama... Lo que había pensado va cambiando de forma, como habréis visto. Le vamos a llamar... Uy, no, pero la M mayúscula no. O sea, la O mayúscula no, la M sí. Lo vamos a llamar... Morfo. No porque sea morfo, sino porque se va transformando, ¿no? Igual que la metamorfosis y estas cosas. Morfo me parece un buen nombre para un perro. Este lo tenía pensado antes. Morfo. Morfo. ¡Qué original! No eres de por aquí, ¿verdad? A decir verdad, no estoy muy seguro de dónde estoy. Estás en Evermore, en mi pueblo prehistórico. Yo soy la líder. No sabrás cómo volver a Podunk desde aquí, por casualidad. Podunk. Mmm, interesante. Quizás... Quizás podamos encontrar un camino. ¿Estás dispuesto a ayudarnos a tu vez? Pues... El nuevo alquimista corazón valiente se ha marchado a las ciénagas del este. He estado buscando ingredientes de alquimia en el terreno cenagoso. Si puedes ayudarle a volver al pueblo, yo te ayudaré en todo lo que pueda. Bueno, como decía el capitán Meldroc en emergencia en Marte... ¡A por los marcianos! Antes de irte, quiero darte una fórmula de alquimia que he descubierto. Se llama rayo. Es muy poderosa contra todo tipo de monstruos. Rayo. Vale, ¿esto qué pasa? Ahora lo explicamos. Y aquí la magia funciona así, la alquimia. Aquí, por ejemplo, veis que para hacer un rayo necesito dos de... Creo que eso es aceite. Y... Se llama rayo y eso parece una bola de fuego, pero bueno. Y uno de cera. Entonces... Y hace... Rayo hace una pequeña bola de fuego. Guay, el que puso los nombres. Y en esta lista, veis como que lo activo y lo desactivo. Es porque creo que, por cosas del menú de anillo y tal, solo puedo llevar nueve magias de estas a la vez. Entonces tengo que hablar con gente como esta y me dejan cambiar las... Las fórmulas que llevo durante el viaje. Entonces tienes que elegir bien qué fórmulas lleva y cuáles. No, cuando tienes más de nueve, claro. Al principio es súper fácil, vas añadiendo y ya está. Y luego los ingredientes, porque habrá pues otra que a lo mejor utilice uno de aceite y dos de no sé qué. Entonces, si utilizo este rayo, estoy jodiendo dos de la otra, porque ya cada vez que uso una de estas, el aceite de la otra me da haciendo que la pueda usar menos veces. Ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene bastante gracia este... Por eso estoy cogiendo todo el rato lo que olfatea el perro y tal y cual, porque son ingredientes para estas magias, ¿no? Cuantos más tengas, pues más magias puedes tirar. Y es un método que es bastante natural. No es nada... Vamos, bastante natural. Estamos aprendiendo hechizos y estamos haciendo magia, lo cual es completamente fantasioso. Pero tiene cierta coherencia, ¿no? El usar materiales para hacer esos hechizos y que tu límite de poder usar esos hechizos sea el número de materiales que lleves encima. Puedes usar la fórmula si tienes una parte de cera y dos de aceite. Solo tienes que seleccionar el hechizo. Cuanto más uses, el rayo más poderoso se hará. Vale, también subimos de nivel las magias, el igual que las armas. ¡Genial! ¡Gracias! Vale, vamos a robarle lo que tenga por aquí. La gente ya se ha pirado. Mira, ceniza sin querer. Niño, me paga aquí. Te gusta, ¿eh? Sabe sentarse, echarse, da la mano y hace volteretas. El nuevo alquimista, corazón valiente, desapareció de su cabaña. Todos me dicen lo mismo, que rescate a ese hombre. Pero bueno, ya llegaremos. Los lagartos y otros bichos en la jungla osan entrar en el pueblo. No osan, será. Ojos de fuego nos protege. Coge lo que quieras de mis jarras y calabazas. Lo necesitarás si quieres ir a la jungla. Bueno, a la jungla voy a ir al otro lado. Bueno, claro, que pasas por una jungla, pero bueno. O sea, no vamos a volver por donde hemos venido, aunque cuando tengamos algo para cortar esos... ¿Qué es esto? Pues no puedo pasar todavía, pero... Oh, sale como un bichillo. No sé si es solo decoración. No me acuerdo que se pudiera hacer nada con eso. ¿Qué hable contigo? Observa este truco. Gira Iggy. ¿Se llamará Iggy por Iggy Pop? No sé. Ahora al revés. Guay, ¿eh? Esta es la de ojos de fuego, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Porque no habrá otra aquí abajo. No. Este es el camino. Vale. Que se arrepentirán de entrar. Yo creo que eso. Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¡No! Por ahí ya vamos a la siguiente zona. Primero quiero investigar todo el pueblo. Joder, ¿y dónde estaba la cabaña que salió antes de este señor? ¿Estaba por aquí arriba? Vale. Vale. Dame ceniza. Vale, era aquí la cabaña. Este es el señor que me ha ayudado antes. ¡Hola, amigo! Bienvenido a mi posada. Ah, era el del... Vale. Descansamos para que reviva el perro, sobre todo. Vamos, reviva. Y bueno, pues aquí la posada es una piel en el suelo. Es un poco creepy que el tío esté mirando cómo dormimos, ¿no? Espero que hayas descansado. ¿Quieres salvar el juego? Venga, nos dejan guardar. Por primera vez vamos a guardar con el del juego, no con emulador. Pues ya está guardado. ¡Hasta luego! No sé si eso lo digo yo o lo dice él. ¡Hala, te robo todo! ¡Uy, néctar es importante! Creo que eso es como un pétalo más gordo. Vale, tenemos néctar. Tenemos galletas. Estas galletas son las que reviven al perro, yo creo. Si nos lo dejan cao. Agua. Agua. Y dinero. Si aprendes fórmulas de alquimia, encontrar los ingredientes en la selva. Puedes encontrar. Vale. De todas maneras, como son prehistóricos pueden hablar más. No pasa nada. Encontrarás muchos ingredientes de alquimia si buscas a las afueras del pueblo. Pero ojo, está lleno de extrañas criaturas. No sé por qué le he dado voz de Drácula o algo así. Gracias por librarnos de los monstruos que rodeaban el pueblo. ¡Acepta esta coraza de hierba! ¡Uy, qué bien! Nuestro primer escudo. ¿Tendremos ahora otro menú más? Vale, ahora tenemos el menú de magia, el menú de armas, el menú de objetos. Pues no. Entonces, ah, es aquí. Me la equipo, ¿no? Vale, ahora la tengo equipada. Entonces tenía cero de defensa, ahora tengo tres de defensa. Y aparte tengo este menú de alquimia, que vemos pues el cero cero. Que, bueno, no tengo suficientes... Tengo cero de rayo, porque no tengo suficientes ingredientes ni para hacerlo una sola vez. Y luego cero del nivel cero del hechizo y cero de experiencia en ese hechizo que todavía no lo hemos usado. Alquimia es la práctica de combinar ingredientes para crear poderosas fórmulas mágicas. Mi familia la ha usado durante muchas generaciones. Si usas una fórmula, a menudo aumentará tu fuerza. El perro no se rinde, ¿eh? Los aventureros necesitan buenas armaduras para luchar. Las mías son fuertes. ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a ver qué tienes. La armadura de hierba, joder, pues ya la tengo. La gorra de hierba no la tengo, vale 120. El brazalete de vid vale 180. Y un collar para el perro vale 250. Vamos a empezar por el collar del perro y qué más me da. Y ya me da solo para esto, ¿verdad? Bueno. Pues ahora vamos a equiparlo. Y ahora tenemos este submenú, ¿vale? Y estas son solo las mías. Ahora tengo que hacer lo mismo con el del perro para poderle equipar esto. Bueno, así vamos con mejor defensa. A cambio te robo porque no veas, tío, que ese ablazo me has dado con tus cosas. Creo que no hay tienda de armas porque si no vaya pérdida de tiempo que he tenido. Mira, este es como un sitio secreto. Arcilla, una galleta, eso es lo importante, y otras cinco partes de arcilla. Bueno, tampoco es un súper secreto, pero oye, que merece la pena aquí explorar bien todos los rincones. Tú estabas alisqueando algo. Ahí hay ese aceite. Yo creo que lo que me hace falta es cera, ¿no? Que aceite tengo suficiente. ¿Dónde puedo ver, de todas maneras, los ingredientes de la alquimia? Aquí, en la R, vale. Vale, ¿veis? De aceite sí que tengo dos, pero no tengo ninguno de tal. Tengo bastante agua, esa es fácil de conseguir. Vale. Arcilla, raíces... Bueno, ya veremos. Ceniza también es bastante fácil de conseguir. Aquí ya me metí en las dos, ¿verdad? Sí, porque ya la he desvalijado. Pues creo que... No sé. No hemos conseguido... No hemos visto ya todo. A lo mejor este caminillo de aquí... Mira, mira, mira. ¡Oh, aquí está la cera! Ahora ya sí que podría hacer magia, ¿verdad? Tengo para un rayo, porque solo tengo dos de aceite. Más agua. Creo que por aquí no es buena idea ir. Bueno, no me dejan ir, porque está esto tapado con hierbas de las que no me dejan pasar. ¿Veis que esas flores son iguales que las otras, pero de otro color? Porque son más potentes. Aquí lo de reciclar enemigos de diferentes colores también lo tenemos, evidentemente. Vale, pues montado un poquito ya el sistema básico, ¿no? Que tenemos arma... Bueno, arma, una, ¿no? Hechizos, uno también. Pues podemos seguir un poquito adelante. Bueno, que estos bichos los deberíamos matar ya. Estoy cerca de poder matarlos de una hostia. Yo creo que tienen 18 de vida. ¿Qué me dejas? Un pétalo, muchas gracias. Ahí ya vemos un bicho distinto. Me molan esos bichos, sobre todo cuando los puedes matar después más fácil con otro arma. Pegan buenas hostias, ¿eh? Cuando pegan el bote ese. Porque es que tienen bastante resistencia. Pero dan... Vamos a mirar cuánta experiencia nos dan. Ahora mismo me faltan 120, venga. Vamos a ver si matamos a uno para ver. De todas maneras, no me voy a quedar mucho cargando aquí nivel. O sea, mataré a todos la vez que pase, pero... Porque... Han dado 20 de experiencia. O sea, os dais cuenta que las florecillas... Nos iban dando de dos en dos. Y este de repente me ha dado 20. Es un salto brutal. Aquí nuevamente, cuando lo juego, me quedo un ratito cargando nivel. Porque es que es la hostia estos bichos, ¿sabes? Que te salen aquí unos cuantos. Y te suben bastante nivel. Y ahora os voy a contar una cosa. Para que veáis. Mira. Morpho entra a nivel 4. ¿Veis? Ahora ya no pone el perro. Ahora ya tiene nombre. Muy bien. Es que te quedas aquí un rato y subes de nivel enseguida. Que viene bien, ¿eh? Porque ahora, ¿a dónde vamos a llegar? Dejan de salir después de un rato, ¿no? Esto no es... Bueno, aquí veis la transición entre dos tipos, ¿no? Que estamos aquí, todo jungla. Empezamos a tener suelo mixto. Y llegaremos a otra cosa. Bueno, como se ve que no paran de salir, os voy a contar una cosa curiosa. Porque a mí a veces hay rabia cuando... Me da rabia cuando la gente te viene y te empieza a decir cosas. En plan, ah, ¿cómo hacéis esto? Oh, subimos a nivel 5. Eh, qué mal juegas. Si esto no se hace así, se hace asá. Y, bueno, si llevo jugando 100 horas a un juego y sigo jugando mal, pues bueno, te puede hartar. Porque mira, no me veas. Sin más, ¿sabes? Tampoco me preocupa. Yo sé que no soy bueno jugando. No es mi valor que aporto con mis vídeos. Pero me da rabia, tío, que hay veces que estás aprendiendo a jugar un juego que son tus primeras horas y te vengan ahí a dar por culo. Hostia, eso ya es bastante coña, ¿eh? Que, bueno, que estás ahí en tus primeras horas y vengan a dar por culo y diciéndote, no, es que... Esto no se hace así, no se hace asá. Yo creo que la gente no se acuerda cuando ellos... Que ha golpeado a mi perro. Hay un mosquitillo por aquí o algo así. Es que esa planta me puede dar hostias a lo mejor, pero yo no puedo llegar hasta ella para darle bien. Bueno. Y que no se acuerden de cómo eran las cosas... De cómo eran ellos cuando empezaron, ¿sabes? Solo se acuerdan de cómo son ahora. Y yo aquí sí que tengo una historia. Fijaos qué cosa más normal en los juegos de rol. Y lo damos, por supuesto, porque lo mismo no nos acordamos que nosotros lo tuvimos que aprender en algún momento. Este fue mi primer juego de rol. Esto para mí, o sea, yo estaba acostumbrado a jugar, pues, al Mario, al Donkey Kong, al Mega Man, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que yo jugaba en la Super Nintendo, juegos de fútbol, de valor cesto y plataformas. Era más o menos lo que había jugado siempre. Y esto para mí era una cosa súper nueva. Yo estaba flipando con este juego. Pero claro, tiene tantos números, menús, cosas que cuesta. Pues fijaos el tema, que estaba al final del todo del juego, me mata al enemigo final. Y digo, bueno, pues, tengo que subir nivel para tener más vida y tal y poder matar al enemigo final. Algo lógico y normal. Y entonces dije, bueno, ¿dónde puedo subir de nivel más rápido? Y dije, pues mira, me vengo aquí, que estos bichos de la coraza y tal, a mí me suena que estos te subían de nivel rápido. Y los empiezo a matar pim, pim, pam, pam, que ahora los mato de una sola hostia y subo de nivel enseguida. Y me vine aquí, me tiré muchísimo tiempo matando bichos y joder, lo que cuesta subir de nivel, ¿eh? Cómo se nota que ya, joder, venga, venga, que hay que subir de nivel para amasarse el monstruo final. Por cierto, no me ha llegado a pasar el monstruo final nunca, nunca he visto el final de este juego. Me lo imagino, creo que viene hasta en la guía al final, si es que se han pasado con la guía oficial del juego, pero bueno, la que viene oficialmente con el juego en la misma caja en España. A lo que iba. Fijaos qué tonto era que estaba al final del juego. No es tonto, quiero decir, porque justo estoy diciendo que no hay que insultar por estas cosas. Pero para que veáis, después de llevar, yo qué sé, unas cuantas horas, unos cuantos días a lo mejor, aquí cargando nivel con estos bichos, se me ocurrió mirar eso en el menú, lo que he hecho ahora, ¿no? De, oye, cuántos puntos me da el bicho, me da 20. Y me fui a la zona final del juego, a la última parte, donde me costaba mucho matar enemigos, pero bueno, dándole ahí 5 o 6 hostias a un enemigo lo mato, miro, y si este me da 20, a lo mejor el enemigo al final del juego me estaba dando 800 de experiencia, por poner un ejemplo. Y yo de repente, ¡hola, claro! Así que los enemigos de más adelante en el juego te dan más experiencia. Entonces merece más la pena cargar nivel en los enemigos del final que te dan más experiencia aunque me cueste matarlos. Y me tuve que dar cuenta de eso. Nos parece tan lógico hoy en día, cuando has jugado un juego de rol, que vas a buscar subir nivel en los sitios del final, que no vas a ir a los sitios del principio, que si te cuesta poco matar a un bicho te va a dar poca experiencia también, y que si te cuesta mucho matarlo normalmente te dan más experiencia, salvo alguna excepción. Siempre está el de en tal isla, esos molan porque los matas enseguida y te dan mucha experiencia, ¿no? Pero en general es una cosa súper genérica los juegos de rol. Pero si es tu primer juego de rol no tienes por qué caer en eso, no tienes por qué saberlo y lo descubres. Entonces simplemente me apetecía contarlo para que os dierais cuenta de cómo funciona esto. Bueno, sitio completamente distinto. Musiquita en tensión. Lo hemos hablado, ¿no? Esto de la música en tensión que tiene este juego. Que no me parece nada habitual. Vale, raíces. Y aquí vemos que hay unos torbellinos. Vamos a meternos uno para ver qué pasa. No nos matan ni nada, ¿eh? Simplemente, joder, he cogido el bueno. Pensaba que no era ese, perdón. Bueno, da igual. Normalmente te llevan simplemente a otro sitio. Y entonces si estás intentando avanzar te llevan para atrás o te llevan para adelante. Es un poco difícil atravesar esta zona. ¡Oh! Yo que me he quejado de un poco de arena en los zapatos. La gracia es que ese en particular te lleva a esta cueva que solo puedes acceder a través del torbellino y hablar con este pavo que merece la pena. Las criaturas menos ágiles son presa fácil para los remolinos de arena. Hay que ser tan veloz como el jaguar. Parece una buena alternativa... No, esto lo dirá el chico. Parece una buena alternativa morir algado en la arena. Te puedo dar los dientes de jaguar. Conceden a su portador la habilidad de correr como el felino más veloz. ¡Gratis con cualquier compra! ¡Oferta única! Venga, pues vamos a comprarle algo. ¡Hostia! Vale, eso me lo puedo permitir. No sé qué es esto, pero tiene buena pinta. Un elixir también vale tan poco como un pétalo. Pues nada, un elixir, por ejemplo. Quisiera regalarte estos dientes de jaguar. Esto es importante. Recibí dientes de jaguar. ¿Por qué? Bueno, ahora lo explicará el señor. Mantén pulsado el botón A para correr. Pero ojo, si corres mucho se gastará. ¿Vale? Agua, agua y arcilla. Y aquí no habrá ceniza, no. Vale. ¿Veis? Ahora ya puedo correr. Y eso mola bastante. Pero nos gasta la misma de atacar. O sea, yo ahora... Bueno, claro, es que aquí dentro no puedo atacar. No podemos correr indefinido. Y encima, si corremos, perdemos el ataque poderoso. Entonces no podemos llegar corriendo y atacar a un pavo. Por ahora. Ya veremos. O sea, no, en teoría es así, ¿eh? En serio, en todo el juego. Pero hay un truquillo. Deberíamos tener más cuidado con esos remolinos. Como decía Jack McCoy en Invasión de los Hombres Topo. Este tipo de cosas es lo que me encanta del juego. Que tiene... Bueno, estamos hablando de los bichos no nos van a atacar, pero se mueven. Tiene esta cosilla como el chaval le gusta tanto las películas de cine y se empieza a inventar cosas. Normalmente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero el tipo de nombres y tal pegaría con películas de estas malas de monstruos. Tipo, pues, temblores o slags o... Yo qué sé, el ataque de la mujer del millón de metros. Me estoy inventando un título porque estoy mezclando tres o cuatro películas en ese título. Pues cosas de ese estilo, ¿no? Invasión de los Hombres Topo. ¡Concéntrate y mira dónde pisas! Eso podría ser una frase de Indiana Jones también. Perfectamente. Que le dijera su padre. Podríamos pasar de los bichos, pero es que, oye... Aquí lo mejor es ir más o menos con la... No, es que si no le doy a tope no le hago una mierda. Uy, va. Vale. Si vemos que nos va a pillar, entonces correr. Es una alternativa. Aunque no siempre estoy espabilado. Vale. O saber dónde están y no pisar dónde están nunca. ¡Ay, ay, ay! Me comió. Bueno, no me ha echado muy para atrás. La cosa es que tengo que esperar que salga el perro porque si no se puede hacer un lío para encontrarme. Esto se pone feo. A ver si conseguimos evitar los remolinos. De una vez. De una vez. Tú ven para acá. No, el mismo no, el mismo no. Es que, claro, justo después de dar una hostia a alguien, subió un blanco fácil. Y el perro se tiene... No, mira. Ahí como estaba en la misma pantalla no se ha tenido que meter el agujero. Y el perro se mantiene. Mientras no caiga yo en un agujero, no pasa nada. Me comió. Pollo. Puede ser un poco coñazo esto. Lo mismo merece la pena no pegarse aquí con los bichos cuando tengo una pantalla al lado que si los quiero matar no tardo nada, ¿sabes? ¿Tú qué estabas oliendo? Vale, esa ceniza, algo más. Vale, raíces. Arcilla. Cuidado aquí. Venga, vamos a pasar. Vale. No. Ahora. Perfecto. Aquí dentro no hay nada. Huele. No. Pues mira, había unas raíces en tu... Bueno, lo mismo me estaba oliendo justo eso. No me sé tan de memoria en todo el juego, ¿eh? Solo la parte esta prehistórica y sobre todo este camino hasta el... Bueno, si no contamos los raptors del principio hasta el primer monstruo final, es lo que sí que me sé de super memoria, pero eso. A niveles de que ya veis que voy directamente a probar a dar al botón. ¿Dónde están? ¿A dónde me vas a mandar? Vamos a ver si acabamos esta pantalla para... Vale, le falta poco al perro para subir de nivel, pero quería mirar el arma. 79, ¿no? Todavía queda un poquito, pensaba que quedaría menos. No, 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 no. Uf, casi vuelve a caer. No sé si es el mismo exactamente. No, que se vuelve a abrir tan rápido. ¿En serio? Joder, el perro está fallón. Le pasa mucho. El perro ataca más fuerte, pero falla más. No, no llego. Uf. Cuatro cristales. Creo que eso también es un ingrediente. Tiene que estar ya otro bicho de esos de subir de nivel. Oh, por aquí llegamos arriba. Vale, aquí arriba es más... Bueno, me voy a explorar la... Aunque se me vaya un poquito de tiempo el vídeo, pero vamos a explorar esta pantalla entera y cuando entremos a la siguiente lo dejamos. Lo dejamos grabando de emulador o, bueno, me jugaré a otro, yo creo. Vale, Morpho entra en nivel 5. ¿Puede haber aquí también? Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que aunque no conozcas el juego en sí, hay sitios que como que te llaman, ¿no? Que podría... Que yo escondería uno ahí simplemente por diseño de niveles. Hum, interesante. Podemos volver a la pantalla anterior, pero por aquí arriba. ¿Y esto a dónde me lleva? ¿A nada? Bueno, García. Es que hay algún caso en que sí, que esto nos lleva a algún lado interesante. Pero creo que esta no es una de ellas. Y claro, ahora se han reiniciado los monstruos. Joder, qué hostias mete el perro, qué grande es. Vale, si seguimos por aquí... No hay nada de nada. No parece, venga. A ver dónde hay un agujerico aquí. Que aquí tiene que haber unos cuantos. Es que sé que hay alguno al final que te lleva prácticamente al principio, cabrón de él. Y no estamos ya lejos del final, así que me jodería comerme. Vale, justo. Vale, aquí ya no hay más agujeros. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? No sé. Lo mismo todavía... Yo creo que por lo menos hemos visto bastantes cosas de cómo funciona el sistema de batalla. Estamos empezando a ver un poquito de la historia. Todavía estamos en una cosa así muy secundaria. De hazme este favor, que te digo cómo volver a casa y tal. Nos hemos metido mucho con todo el rollo. Así gordo. Eso poquito a poco. La historia irá avanzando. Ya sabéis que en los juegos de error normalmente hay un inicio un poco más de acción, de que pasan cosas. Y luego descubriendo poco a poco las cosas, les cuesta un poco coger ritmo a la historia después de eso normalmente. Pero bueno, hasta aquí llega este capítulo de Secret of Evil Moho. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. ¿Estás seguro de que eres mi perro? Pues no lo pareces. Para demostrar que eres mi perro recogerás este palo. Venga, a por ahí. Mira, ya va intacto. ¡Fantástico!